El gobierno de Puebla suspendió las clases presenciales en escuelas de 11 municipios aledaños a la zona del volcán Popocatépetl, además de anunciar el uso de cubrebocas en otros cinco, tras la reciente actividad de Don Goyo. Tras una reunión con los presidentes municipales de la región de Ixtapopo, el gobernador de la entidad Sergio Salomón adelantó que se determinó cambiar la modalidad del sistema de educación para que se lleve a cabo a distancia, como ocurrió en la pandemia de COVID-19. El mandatario estatal detalló que los 11 municipios que a partir de este jueves 18 de mayo entraron en modalidad a distancia debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl y sus implicaciones a la salud son Atlisco, Calpan, Guaquechula, Huejoxingo, Nealticán, San Diego, Tochimiltzingo, San Gregorio, Axopan, San Jerónimo, Tecuanipan, San Nicolás de los Ranchos, San Isabel, Cholula y Teopatlán, mientras que en otros cinco municipios se mantendrán las clases de manera presencial, pero con la recomendación de no realizar actividades al aire libre y con el uso de cubrebocas, que son Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Huautlán, Singo y Ocoyucán. Fue el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas Mendoza, en entrevista para medios quien adelantó que se tienen cuatro albergues en caso de ser necesario para la actividad que ha presentado recientemente el volcán Popocatépetl. Finalmente, el gobernador Sergio Salomón dijo que el semáforo volcánico se mantiene en amarillo fase 2. UNO TV